¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un vídeo un poco especial Primero porque me ha cogido una reacción alérgica y parece que me voy a morir Pero bueno, si le dais un like y me enviáis el ki creo que me voy a poner buenito y no le vamos a dar el gusto a esos haters que me desean todo lo peor, pero bueno dejando de lado ese tema pasando al tema principal, que es el tema de Dragon Ball hoy os traigo algo muy increíble que es la reacción del gameplay de Gogeta que ha anunciado Nanko Bandai, no he podido subirlo antes porque estaba trabajando, estaba haciendo cosas y no he podido subirlo antes pero hoy el día se lo vamos a dedicar a FighterZ porque no dedicamos muchos vídeos a FighterZ y la verdad es que quiero enseñaros aparte de la reacción de este gameplay de Gogeta quiero enseñaros una nueva interfaz una nueva aventura que estamos viviendo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción y es que tenemos una sección de reacciones tenemos una sección de gameplays una sección de vuelvo enseguida una sección de empezamos el directo enseguida lo hemos cambiado todo, ¿no? entonces para mí es un placer enseñaros el gameplay de Gogeta Super Saiyan God ya sabéis que en Dragon Ball FighterZ falta Gogeta y falta Broly por salir en Dragon Ball FighterZ y mañana tendremos si todo va bien un nuevo mando a la familia de Nakon Nakon esa marca esa compañía que deposita toda la confianza en mí y que solamente juego con los mandos de ellos porque realmente son brutales pero de eso hablaremos mañana bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball FighterZ la reacción de Gogeta Super Saiyan God bien chicos como podéis comprobar tenemos una nueva sección de reacciones el vídeo está sacado de Youtube del canal de Bandai Namco en el cual vamos a poder observar pues este gameplay de Dragon Ball FighterZ en el cual enseñan a Gogeta Super Saiyan God por ahí se ha filtrado no he visto mucho pero confirmadme en los comentarios que hay una escena dramática de Gogeta y Janemba no lo tengo muy claro porque Gogeta sí que aparece en la película de Janemba pero aparece en Super Saiyan no Super Saiyan God pero tendría sentido añadirle una escena dramática nosotros de momento nos vamos a centrar en lo que es bueno este gameplay de Gogeta que realmente es brutal el inicio es increíble porque se fusionan lo que viene siendo Goku y Vegeta en lo que es Gogeta sale en versión normal ahora se transforma en Super Saiyan God que realmente es increíble supongo perfecto y aquí tenemos a Janemba no sé si hay final dramático no sé si nos han tongao hay final dramático o no lo hay no lo sé espero que estéis escuchando bien el gameplay básicamente Cooler Broly y Janemba algo realmente increíble aquí vemos el primer combate que el primer combate la verdad es que está muy bien me voy a girar en la cámara aquí para verlo ¿vale? por si me veis bien porque este gameplay lo tengo ahí ¿vale? y aquí enseñan un poquito el moveset los movimientos de Gogeta que aparentemente a mí me parecen que son bastante bastante bonitos bastante épicos ¿no? por así decirlo movimientos rápidos movimientos fenétricos y parece ser que tiene varios supers este personaje la velocidad que tiene es increíble y el poder ¿veis? tiene varios supers que esto lo hace realmente increíble se han currado las animaciones y los golpes este personaje va a ser muy muy utilizado en los competitivos creo yo porque mirad que rapidez tiene y que versatilidad efectúa el personaje me parece increíble tiene como varios supers ¿no? ahí ha hecho un hit de 35 que está bastante bien y está enfrentándose a Cooler de la mejor manera lo acaba de expulsar y ahora creo que va a venir Janemba correcto aquí hay un pequeño cambio madre mía es que este Gogeta lo mires por donde lo mires las habilidades a mí me ha convencido el moveset las habilidades aéreas también el combo que efectúa de forma aérea también me ha parecido muy correcto muy aceptable además que pega muy rápido este Gogeta lo bueno que tiene este Gogeta es la velocidad por lo que estoy viendo por lo que estoy observando golpes increíbles cambiamos a Go Super Shandu Goku no tengo nada en contra pero no es tu momento no es tu minuto de gloria así que creo que debes de cambiar creo que debes de cambiar compañero vale golpecito vale cambiamos a Gogeta tira a Broly y aquí lo que va a hacer es finalizar el trabajo obviamente este Gogeta para mí es brutal lo vamos a jugar el día 26 de septiembre aquí en el canal y aquí tenemos otra habilidad escenas sacadas de la película habilidades sacadas de la película esto es lo que os puedo enseñar de este Gogeta realmente es increíble realmente me ha gustado y realmente lo que ofrece este personaje está muy bien está muy 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 bien vamos a parar el vídeo vale aquí tenemos el Season Pass 2 que tiene a Jiren a Videl a Goku GT a Yanemba a Gogeta en septiembre y nos falta nos falta Broly por así decirlo Gogeta ya tiene digamos como el avatar puesto el diseño hecho pero nos falta Broly Broly debe de ser realmente increíble y yo no sé hasta qué punto van a seguir sacando personajes yo creo que esta tanda estaría bien quiero recordar que en el 17 de enero sale el Dragon Ball Z Kakarot y estará disponible para Nintendo Switch Xbox Playstation 4 no Nintendo Switch no perdón Xbox Playstation 4 y PC me he colado Nintendo Switch no estaba viendo aquí el Fighter Z Nintendo Switch no Xbox Playstation 4 y PC estará disponible tendremos la edición coleccionista y la jugaremos aquí en el canal muchas gracias por haber estado aquí darle un like si creéis que el 26 de septiembre juegue con este magnífico Gogeta y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chao chao ¡Suscríbete al canal!